Las grandes empresas transnacionales o los señores del dinero, ellos en primer lugar no les interesaron los indígenas, a ellos los valemos madre si nos morimos de hambre, si nos matan, si los acaban, es más me atrevo a decir que ni siquiera nos ven como seres humanos, nos ven como animales, entonces a ellos lo que les interesa es nuestros recursos naturales, para que sus empresas, para que su enriquecimiento siga creciendo, o sea, es para eso, entonces a nosotros si acaso nos quieren va a ser como esclavos pues, como siempre, para eso nada más, pero no, lo que quieren son nuestras riquezas y como los indígenas, las comunidades indígenas, les estorbamos a ellos para que puedan explotarlas, para que se puedan robar nuestros recursos, pues meten el miedo, meten los partidos políticos, meten la extorsión, meten el secuestro, bueno meten todas sus tácticas que ellos tienen, para aliquilarlos, bueno Cherán es una comunidad indígena, pero también es municipio del pueblo Urépecha, que está en el estado de Michoacán, y este en el 2011, 15 de abril, pues nos levantamos contra el crimen organizado, que era pues este, es parte del sistema, verdad, sistema capitalista del estado, entonces por qué nos levantamos, por la inseguridad, por los asesinatos, por las extorsiones, por la devastación de los bosques, vivir en ese tiempo con el crimen incursionado en la comunidad, pues era algo triste, nuestros comuneros desaparecían, otros eran asesinados por defender el bosque, que es lo que venían, verdad, entonces este, por ejemplo anteriormente, pues ya con los de la devastación del bosque por parte de los talamonteros y el crimen organizado, pues si habían dejado, aparecían los bosques, parecían desiertos, ya no había, pues, pinos. Es difícil de respirar. Nosotros como indígenas, o como purépechas, hemos tenido pues relación con los bosques, con los pinos, entonces para nosotros no es un, nada más algo que esté ahí, sino nosotros lo vemos como un hermano, esa relación que tenemos, es como le decíamos, no podemos este, tumbarlo, así nada más por tumbarlo, nosotros tenemos que pedirle permiso a él, para que nos dé, pues, que nos dé su, su madera, va, o su, o su, lo que le tenga, pues es que sacar uno, entonces este, comparábamos con, con las, con las religiones, que porque es como que a ellos, este, les tumbaran pues una catedral, para nosotros es lo mismo, para nosotros, si el bosque se acaba, nosotros dejamos de existir, o sea, nosotros como comunidad indígena dejamos de existir, nos volvemos urbanizados, nos volvemos, nos absorbe pues el sistema, entonces por eso, para nosotros es tan importante ese cuidado que hacen los compañeros de, de guardabosques, entonces ellos, pues, arriesgan a su vida para proteger el bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en ese tiempo, en 2011, este, como presidente Felipe Calderón y que él supuestamente le declaró la, la guerra al, al crimen organizado y sacó al ejército, entonces nosotros con ese entendimiento le dijimos, queremos a la marina aquí, queremos al ejército, porque Cherán se está enfrentando al crimen organizado y fuimos y ellos dijeron, no, nunca llegaron aquí, nunca vinieron, jamás se pararon aquí y supuestamente le estaban declarando la guerra al crimen organizado, entonces nosotros por lógica y por deducción, o sea, no es, no falta ser tonto para no creer que está, pues, ¿por qué no lo mandaron? Porque pues que están involucrados, no decimos que todos, pero están involucrados. En aquel tiempo era, entraba a las elecciones del 2012, que iba a entrar Enrique Peña Nieto, entonces todos los partidos, no tenemos tiempo, nos dijeron, no, y no nos hicieron caso, pues nada más ahorita como se viene a dar también el proceso electoral, pues esos cabrones pues no ofrecen nada, ¿qué ofrecen? a ver, este, dígame, si ves a uno del partido del PRI, ya lo ves en el PAN, del PAN lo ves en el Morena, de Morena lo ves en el PT, o sea, son la misma mierda pues, o sea, ¿a qué? ¿a qué juegan? Ellos lo que quieren es el poder, ellos lo que quieren es controlar al país, nosotros no, nosotros ofrecemos, este, la vida, la lucha, el cuidado del agua, el cuidado del bosque, o sea, a eso, nosotros ni siquiera peleamos por algo, hasta suena como burla lo que dicen, pues ganamos, yo nada más gano la cantidad modesta, decía una vez López Obrador, de 50 mil pesos, yo 50 mil pesos no los veo en mi vida juntos, jamás, o sea, nuestro trabajo es el campo, es el, un changarro por ahí que son 50, 100 pesos diarios, o sea, para nosotros eso es una burla y dicen que es, que es algo mínimo, ahora imagínate lo que están ganando los, los grandes, este, políticos, nosotros tenemos entendido que ganan arriba de 100 mil pesos por semana tal vez, nosotros no, o sea, eso es, eso es Cherán, es por convicción lo hacemos, o sea, ese es el ejemplo que mandamos al mundo, va a decir, se puede, entonces dijeron nuestros abuelos, pues si no, no van a hacer caso, pues aquí no entra ningún pinche partido, dijeron, aquí ni madres, ni el crimen, ni nada, y nos vamos a organizar y vamos a poder, lo vamos a hacer como lo hacían antes, por eso empezó este, la lucha. ¡Cuidemos el bosque! ¡Cuidemos el bosque! ¡Quieres agua! ¡Quieres agua! ¡Quieres agua! ¡Pues cuidemos el bosque! ¡Pues cuidemos el bosque! Mira, nosotros decimos en un principio que Cherán no aspira al poder, pero tampoco aspiramos a la servidumbre. Hoy la guerra contra, bueno, contra la juventud, pues es este, feroz da, a quien más desaparecen son a los jóvenes y a las mujeres. Entonces en nuestro proceso de nombramiento hay participación de la mujer, hay participación de los jóvenes y no vamos a bajar los brazos, que siguen nuevas generaciones de jóvenes que van a seguir luchando, que esto va a continuar y que, pues ya nos dijeron, nuestros abuelos, nuestros padres, pues a luchar, a luchar y a hacer. Entonces esto no va a acabar. Nosotros vamos a seguir resistiendo hasta de por vida, no es un proyecto a veinte, treinta, cuarenta años, no. Entonces es por vida, porque así hemos crecido, pues. Ya hemos resistido más de quinientos, veintitantos años. Decía uno por ahí, pues vamos a resistir a otros quinientos y tantos de los que vengan, digo. Y pues vamos a estar ahí, a la lucha. Aquí en Cherand se, se, se formó así, este, los dijimos pues entonces vamos a hacerlo como nosotros nos organizamos y entonces fue que se nombraron, se empezaron a hacer los consejos, los consejos para que nos representaran, porque decían, si es uno el crimen viene y lo extorsiona el crimen viene y lo lo acaba, pues lo o lo compra o lo mata, dijeron entonces vamos a hacer consejos vamos a hacer, para que seamos pues un chingo, entonces quien va a fungir como consejos van a ser nuestros representantes pero quien va a mandar van a ser las asambleas de barrio, la asamblea de toda la comunidad, ellos van a mandar y ellos van a decir, entonces pues ya a partir de entonces como nos fuimos organizando y ya después en el 2012 pues entró el nuevo periodo, el primer consejo mayor de gobierno comunal bajo usos y costumbres y el en el 2015 fue el segundo segundo este gobierno comunal y ahorita este nombramos a nuestro tercer gobierno comunal se ha demostrado pues que si se puede y que si hemos podido entonces queremos hacer más cosas todavía para pues decirle a México al mundo entero que se puede, que no necesitamos de los partidos entonces este el nombramiento de este consejo mayor, el tercer consejo mayor de gobierno comunal de Cherán pues es importante porque van a ser nuestros nuestros guías van a ser este quien van a dar este la nos van a guiar pues a la comunidad pero obedeciendo a las asambleas entonces entonces este para nosotros pues es importante ¿por qué? porque se le demuestra otra vez al mundo entero y a ellos que no es tan importante pues este los partidos o que no son importantes más bien sino que es mejor cuando la comunidad se organiza las asambleas de barrio se realizarán se realizarán bajo el siguiente orden del día primero en cada uno de los lugares donde se celebren las asambleas se instalarán a partir de las 10 horas mesas de registro donde cada asistente deberá anotar sus datos nombre completo edad domicilio firma y barrio de procedencia segundo las asambleas de barrio se llevarán a cabo el día 27 de mayo del 2018 a las 12 horas en cada uno de los cuatro barrios en los lugares de costumbre tercero una vez iniciadas las asambleas se procederá a la integración de una mesa de debate por cada barrio que dirigirá y presidirá sin interrupciones de comisionados autoridades el desarrollo de la asamblea esta mesa deberá estar compuesta por cuatro representantes tradicionales del barrio respectivo quienes fungirán como presidente secretario y dos escrutadores cuarto el presidente de la mesa de debate deberá solicitar en cada una de las asambleas complementar los siguientes pasos pedir a la asamblea que proponga a las y los comuneros designados por sus fogatas que consideran que deben ser parte del consejo mayor de gobierno comunal de Cherán quienes deberán ser mayores de 45 años hecho lo anterior se procederá a identificar a las y los comuneros propuestos quienes propongan a las y los comuneros dirán las razones por las que consideran son las las o los más adecuados para formar el consejo mayor para ello contarán con un tiempo máximo de 5 minutos la abogada 13 propone al licenciado salvador adame creemos nosotros que la persona ideal para las condiciones de nuestro gobierno que ha sido una persona entregada al movimiento desde 2011 por tal razón vemos que cumple las expectativas para nuestro gobierno gracias la fogata 18 propone al maestro Luis Alonso Leco que es una persona muy activa en la fogata 18 que siempre ha estado ahí trabajando y por lo tanto es gente decente un índice gente campesina gente trabajadora un hombre limpio que se merece el pueblo de Gerán a nuestro compañero salvador campanol porque él ha visto todo esto de lo que nos ha pasado desde el 2011 gracias enseguida las y los comuneros propuestos tendrán 5 minutos cada uno para rechazar o aceptar su nominación y en todos los casos argumentar sus razones la mesa de debate manifiesta y da a conocer el nombre de las y los comuneros propuestos y que aceptan participar para ser nombrados e integrar el consejo mayor de gobierno comunal inmediatamente se le solicitará a las y los comuneros propuestos se coloquen frente de la asamblea de barrio una vez que las y los comuneros propuestos estén al frente de la asamblea solicitarán a las y los asistentes se conformen delante del comunero o comunera que consideren honorable para formar parte del consejo mayor de gobierno comunal de Cheral inmediatamente se procederá al conteo respectivo 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 10 La mesa de debate pedirá a los escrutadores y al personal de apoyo inician el conteo de las personas que estén en las filas frente a las o los comuneros para formar parte del consejo mayor de gobierno comunal las y los escrutadores procederán al conteo y registro de las y los comuneros que respaldan la propuesta agotado el conteo y registro de las comuneras y comuneros el secretario de mesa de debates procederá a levantar el acta de asamblea de barrio en dos originales a las que serán anexadas las hojas de registro previamente llenadas uno de estos paquetes queda bajo resguardo del instituto electoral de Michoacán y el otro en la coordinación de barrio las o los tres comuneros por barrio que resulten con mayor número de comuneros comuneras que lo respalden integrarán el consejo mayor de gobierno comunal del municipio Purépecha de Cherán Michoacán ¡Gracias! 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 Bienvenidos compañero, compañeros del barrio primero, bienvenidos y por aquí a ver si llega ya el ordenador, el conductor de esta parte porque en frente camaradas lo que no se puede dejar tirar abajo, y ahora si la foto del recuerdo, compañeros, son días que no vamos a olvidar y hay que sacar esa foto para los medios, para la siguiente página de esta historia gloriosa que viene escribiendo nuestra comunidad. Son hombres y mujeres, con suicidio, que van a guiar durante los tres años que siguen. ¡Se siente! ¡Marí está presente! Así es compañeros, para no ser tan repetitiva lo que dicen nuestros compañeros, que quedamos al frente gracias a su participación, porque sin ustedes, aunque quisiéramos, no seríamos nada. Y aquí con claro ejemplo compañeros, siempre nos hemos dejado llamar la atención por parte de todos ustedes, y hemos caminado, y por esa misma razón yo creo que estamos aquí al frente. Compañeros, compañeras, 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 ustedes no van a quedar de lado, porque nosotras las mujeres siempre nos hacen a un lado, pero ahora no, ya que estamos retidos por hoy en la casa. Y como dije en mi barrio, discúlpenme, las mujeres somos chingonas. Un corazón palpita de alegría de verlos a todos aquí, unidos, transparentes, y a las mujeres con ese espíritu de lucha, para vendarles un pequeño mensaje a los nuevos queris en los que hemos confiado. Una vez más, nuestro pueblo está demostrando y pidiendo con este nuevo proceso de propuesta en ustedes, que aquí no existen partidos políticos, aquí no existen religiones, aquí existe la igualdad. Y si hemos confiado en ustedes, es porque queremos que respalden el bienestar de nuestro pueblo, que nuestros bosques se sigan respetando. ¡Vamos! 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 Ya volvimos a elegir, ya volvimos a elegir, somos un chico y seremos más. Gracias por ver el video.